Porque sos de la tierra donde la esperanza nunca se pierde. Porque brota desde adentro, como brotan las verduras más ricas. Verduras que cuidan trabajadores apasionados. Apasionados por nuestros campos. Campos que tienen la mejor tierra. Tierra que nutrimos con urea. Somos de la tierra del alimento. Y en ese origen está todo. ProFertil. Vida. Para nuestra tierra.